Para comunicarse con FM Roteco, puede llamar o enviar su mensaje de texto al 01115 54821132. FM Roteco 91.9, una radiodifusora para escuchar. FM Roteco te ofrece una forma más de escucharla. Escuchanos en tu celular o tablet, descargándote gratis nuestra aplicación APP. Podés solicitarla por mensaje de texto o WhatsApp a nuestro número celular 01115 54821132. Y te la enviaremos gratis. FM Roteco 91.9, una radiodifusora para escuchar. 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 Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Iniciamos esta edición de hoy, martes 12 de julio. Desde el año del señor y de la señora, 2016. Qué locura, qué maravilla este invento, lo que es Internet, ¿no? Estamos en Neuquén y en General Rodríguez por la Roteco, la 91.3, en vivo para todos ustedes, para la región, para la Patagonia, para la provincia de Buenos Aires, para las amigas y los amigos que tenemos en el resto del país, en América y en el resto del mundo. Mañana, mañana, este, fresca, anunciaron la ola polar, así que le vamos a mandar acá desde Neuquén, le vamos a mandar un poco de frío, un poco más. Sobre todo ahora, sobre todo ahora, que está ahí en el tapete la problemática de las tarifas, ¿no? Fundamentalmente las tarifas del gas. Miren, yo estaba, recién estaba ojeando un poco los diarios, para que vean también las contradicciones, ¿no? De las cosas que no se hacen. Porque cuando, si nos remitimos a la historia, cuando no hacemos las cosas bien en el pasado, corremos el riesgo, no solamente de pagar las consecuencias, sino de volver a meter la pata, ¿verdad? El empresario Vila, ustedes lo conocen, ¿verdad? El canal de televisión, bueno, acaba de, él publicó en el diario Clarín de hoy, publicó su factura de gas. Dice, me da vergüenza mi factura de gas. Entonces, 97 pesos bimestral, es decir, 40 y pico pesos por mes. En Palermo, 700 metros cuadrados, calefacción central, algo no anda bien, dice Vila. Y muestra la boleta, no es verso. 97 pesos. Entonces, resulta de que nosotros en el interior, o la gente en el norte, estaba subsidiando, y aún, creo que todavía lo sigue haciendo, los costos para mantener a personas que viven ahí en Recoleta, en Buenos Aires, los grandes conchetos, ¿eh?, de la Argentina. Y resulta que, miren, aunque les parezca irrisorio, acá en Neuquén, que somos los que largamos la energía, gran parte de la energía que está en la Argentina, sale de acá. Nosotros tenemos, sobre el río Limay, cinco centrales hidroeléctricas, hecho con Alicurá, Piedra del Águila, y el gas. El gas lo tenemos acá, tenemos un yacimiento más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo. Tenemos el, ¿se acuerda? El Neuva, el famoso gasoducto Neuva. Bueno, en una época, hace, no sé, 15 años, exportábamos gas a Chile, ahora le compramos gas a Chile, es muy loco. Pero, nosotros acá, por ejemplo, pagamos más caro el GNC, el de los autos, se paga más caro acá que en Buenos Aires. Y somos los, entre comillas, ¿no?, los dueños, cierro comillas, de estos bienes comunes. Ustedes saben que nosotros no usamos la palabra recursos naturales. Esto, hace unos años, en un congreso de ecología, se decidió no utilizar más esa palabra. Porque también está recursos humanos, ¿vio? Y los humanos no somos recursos. Habría que cambiar todos los carteles y todos los títulos que tienen que ver con recurso humano y reemplazarlo por material humano. Bueno, nosotros, al no utilizar más la palabra recursos naturales, hemos implementado, y ojalá se pueda copiar esto en todos lados, la frase bienes comunes, bienes comunes, son bienes de todos. Así que, nosotros tenemos acá los bienes comunes que van para todo el país, generosamente. Ustedes saben que pagamos la Nasta más cara acá, que en Buenos Aires. Y eso que tuvimos la primera industria con la fabricación de la Nasta ecológica. Se acuerdan que hasta hace unos años la Nasta tenía plomo, y eso era bravísimo, no solamente contaminante para el ambiente, sino para las personas. Bueno, se hizo ahí en Cutralcoplas, a Huíncul, la primer planta industrial de fabricación de combustible sin plomo, Nasta ecológica. Y resulta que ahí mismo se paga más caro, no solamente eso, está la planta de metanol, donde está generando contaminación en todos lados, cáncer. Tenemos uno de los más altos índices de cáncer, así como tiene, por ejemplo, ahí en Córdoba, ¿se acuerdan los médicos que hablaban? Este, Belardo Ávila hablaba sobre la contaminación por el glifosato. Bueno, acá tenemos uno de los más altos índices de cáncer, producto de la contaminación ambiental de la planta de YPF y de la planta de metanol. Y pagamos más caro acá la energía. Es muy loco eso. Es muy loco. O sea, ¿dónde está el federalismo? Si bajamos un poco para el paralelo 42, bueno, ya entrando un poco en Río Negro, en la parte del Bolsón, más abajo del Chubut, se paga unos centavos menos. Pero esto no va así. Por eso cuando yo vi este título, que Daniel Vila, el dueño de América, del canal, ¿no es cierto? Dice, me da vergüenza mi factura de gas, 97 pesos. Y resulta de que a una persona que está viviendo en un barrio, ahí, General Rodríguez, le llega una factura mucho más cara. Esto son las incongruencias. Entonces, claro, el gobierno, el nuevo gobierno, en su campaña política, había dicho, vamos a blanquear las tarifas. Porque estábamos subsidiando a los ricos, lo mismo que con el transporte, ¿sí? Los amigos ahí del poder. Pero este tarifazo no nos los merecíamos, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista. Porque se imaginan que hay gente que les llegó boletas con... Pagaba 100 pesos, cosa que es terrible, obviamente, como dice Vila, pero hay gente que les llegó a mil. Bueno, ahora la Corte, con buen criterio, y el gobierno va a dar marcha atrás con un tope, ya lo comentó. La Corte, claro, la Corte habló en privado, Lorenzetti, con Macri, con el ministro, el primer ministro que tienen allí, ¿no? En el gabinete. Y le dijo, che, muchachos, arreglen esto, déjense de joder, esto es un tema político. Déjense de joder con que la Corte tiene que resolver siempre todo. Y bueno, la Corte, ¿no es cierto?, políticamente, vieron como los curas que hablan, son tan diplomáticos los curas, los obispos, que dicen mucho y no dicen nada, pero por ahí te mandan alguna. Bueno, ¿la Corte qué decidió? La Corte, con el voto de sus cuatro miembros, solicitó datos sobre la evolución tarifaria, el impacto de los aumentos, y esto lo va a resolver en agosto, está bien. El mes que viene, le da tiempo al gobierno de Macri, le da tiempo de dar marcha atrás, revisar, porque aparte hay problemas técnicos, ¿no?, en el tema de la facturación. Es una locura. Entonces, yo en esto coincido con todas las voces, cuando se opina con absoluta sinceridad, adhiero a que el tarifazo es brutal. Entonces, ¿pero que hay que blanquear las tarifas? Sí, recuerden ustedes, en la campaña política, todos los sectores políticos estaban de acuerdo sin cerrar las tarifas. Pero no es justo en esto del federalismo que los que generamos los bienes comunes para el resto del país los tengamos que pagar más caro. Dice la explicación que en Buenos Aires, como hay millones de autos, vamos a ponerle, no, exagerando, millones de autos que andan a GNC, entonces, a mayor cantidad, menor costo. Pero, está bien, nosotros acá en la Patagonia, Neuquén, por ejemplo, Neuquén, Río Negro, no tenemos millones de autos ni taxistas, pero no afectaría que las tarifas en este sector de la Patagonia sean sensiblemente menores. Ustedes saben lo que es vivir en el frío, vivir en el semidesierto, lo que es las grandes distancias, porque acá todo el mundo se maneja en auto por las grandes distancias. Ustedes ahí en Provincia de Buenos Aires, bueno, no tanto en Rodríguez, pero vayamos a ver a los porteños. Los tipos tienen subte, tienen colectivo, tienen un montón de cosas. Uno pone una ficha de subte, que también estaba totalmente desfasado el costo, y se recorre en todo Buenos Aires. Nosotros acá, 7, 8 pesos para recorrer 10 cuadras, 15 cuadras, y hay una sola línea de colectivo. Sí, sí, acá hay un monopolio, en el caso de Neuquén Capital, una sola empresa, Indalo. ¿Le suena, Indalo? Ah, bueno, una sola empresa recorre todo Neuquén. No tenemos tantas posibilidades. Entonces las distancias hay que hacerlas en auto acá. Tampoco los caminos, como hablábamos ayer con Alfredo, los caminos no son muy buenos. Tenemos, hay muchos baches, hay desniveles. Las distancias son muy grandes, gente, son muy grandes. Por eso me da risa cuando por ahí escucho a algún porteño, alguna porteña decir, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos dos horas y media de viaje. Y para nosotros dos horas y media de viaje, mire, yo me subo al auto, me subo al auto, ahora son las 15 y 20, las 3 y 20 de la tarde, y a las 7 y media, 8 de la noche puedo estar en la cordillera, en San Martín de los Andes, o en Bariloche, o puedo estar en el mar, en las grutas, en San Antonio Este. Nos queda más o menos 400, 450 kilómetros. Y lo hacemos eso en 5 horas. Por eso me da risa cuando dice, tenemos que viajar mucho, dos horas y media, como si fuera eso. Por eso digo, una de las cosas que habría que reformular es la empatía. Ser solidarios entre nosotros como pueblo. Porque los que viven en determinada provincia, claro, el porteño cuando le dice, che, mirá que los cines de la calle La Valle están iluminados por la energía que sale acá de Neuquén, de Río Negro. Tené un poquito de, acordate, de los pobres boludos que estamos acá en el sur, en el frío, en el desierto, donde no tenemos todas las comodidades, y donde el gas es indispensable. Porque acá, está bien, estamos acostumbrados, 5 grados, 10 grados, bajo cero, andamos en manga y camisa, por decir así, vuelvo a exagerar, ¿no? Pero necesitamos permanentemente que esté la estufa prendida. En Bariloche, donde hay una inmensa pobreza, porque Bariloche es un globo que se infla en temporada y después se desinfla, donde hay mucha, muchísima pobreza que vive en los cerros, alejados del centro, tienen que tener calefacción todo el día. Y resulta que cuando Menem, Menem, este hijo de mil putas, perdónenme, perdónenme la franqueza porque me sale el alma, privatizó todo. Porque los milicos, recordemos en la época del proceso, los milicos alquilaron la Argentina, la alquilaron a las grandes potencias, a los grandes monopolios. Pero el hijo de puta de Menem vendió el país a las empresas. Entonces hoy no tenemos capacidad. La mayoría de las empresas están en manos extranjeras. Entonces privatizó y tenemos acá Camus y Gas del Sur. Y acá le corta el gas a una escuela. Ustedes saben que le corta el gas a una escuela porque no le paga una escuela. Estas son las secuelas del Menemismo. Que de cierto modo, porque con el gobierno anterior, recordemos, estaban a los abrazos y a los besos de lengua con Menem. Hay que tener memoria. Estas son las consecuencias de las políticas de los 90. De lo que vino a posteriori, de lo que es el proceso militar, la dictadura, y aún estamos pagando la consecuencia. Si vos me preguntás, bueno, pero vos qué querés, que vuelva todo a manos del Estado, y mirá, yo no sé, pero al menos me gustaría que nosotros como pueblo podamos decidir los aumentos, las cuestiones. Miren, hace un par de años en Bélgica le sobraban 40 mil millones de dólares en el presupuesto. ¿Sabe qué hicieron? Una consulta popular preguntándole a la gente che, ¿ustedes qué prefieren? Que gastemos esta plata en educación, en transporte, en salud. Fíjense ustedes, pero nosotros con esto de que está todo privatizado, el gas, el agua, no, la energía, la energía también acá, las represas, el Chocón en una época eran manos chilenas, ahora no me acuerdo en dónde estarán, pero no tenemos capacidad de maniobra. Todo nuestro país, gran parte, la alimentación fundamentalmente, las comunicaciones, las comunicaciones, los transportes en manos privadas, en ningún lugar del mundo los transportes están en manos privadas. Todo esto se lo debemos al menemismo y a los que siguieron. Entonces, claro que quiero que cambien las cosas, quiero que estemos mejor, quiero que podamos decidir, quiero recuperar la capacidad de decisión que no tenemos. Por eso cuando me dicen, ah, los diputados, la Cámara, pero esto saben que es una joda, porque el país lo manejan las empresas que producen alimentos, lo producen las empresas, lo manejan las empresas que manejan las comunicaciones, la energía. A ver, nosotros acá tenemos en Sierra Grande, en Río Negro, tenemos, que en una época también, Menem, ¿se acuerdan? Cuando clausuró los altos hornos del hierro allá en Sapla, bueno, acá en Sierra Grande, lo mismo, quedaron pueblos devastados. Bueno, resulta que ahora está de nuevo la planta industrial que fabrica lo que se llama los pellets, que son como pelotitas, como las bolitas que juegan los chicos, eso se exporta. ¿En manos de quién está eso? ¿De Río Negro? No, de los chinos. Entonces, los chinos compran los pellets y se los llevan. Entonces, yo quiero tener libertad, por eso quedó el Bicentenario, está muy bien, fantástico, pero no nos engañemos, gente, no somos libres, no somos soberanos, no tenemos autodeterminación ni libertad, estamos en manos de las empresas. Esto, desde la época del proceso cuando alquilaron la Argentina y cuando Menem vendió al país. entonces, estas son las cosas que tenemos que discutir y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, porque para eso somos periodistas, no somos militantes, somos periodistas y el periodismo tiene que ser crítico permanentemente a la realidad social, criticar permanentemente y eso es lo que pretendemos modestamente con este programa y con nuestra radio, la FM Roteco. Bueno, las 15.26, ustedes saben que yo tengo la ceremonia del mate, me cebo mi primer mate amargo, de hierba la hoja, que es de la gente de la cooperativa, de la hoja, y luego de la música, luego de la música, continuamos, acá en el grito de silencio, ya volvemos. La perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez, pero cada corazón merece un nuevo unidad y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, no importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda, pero en el corazón, me gustan los problemas, necesito la explicación, esta sí es una dulce de la cena, cada vez que toco un poco profundo, cada vez que el tiempo vuelva, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión, que llegan, cada corazón merece un amor, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, no importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda, entero en el corazón, me gustan los problemas, no existo la explicación, esta sí es una dulce condena, una dulce rendición, cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece un amor, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, no importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda, entero en el corazón, me gustan los problemas, no existo la explicación, esta sí es una dulce condena, una dulce rendición, me quedo con lo poco que queda, entero en mi corazón, me quedo con lo poco que queda, entero en mi corazón, el grito del silencio, con Tony Miglianelli. Estaba escuchando ahí a Calamaro, cuando plantea en su canción el problema y la solución, buscar permanentemente, y yo creo que salvo las cuestiones que son catastróficas, todo tiene arreglo, y para eso necesitamos entender los temas comunes, interpretar lo que significa la solidaridad, la empatía, y tener permanentemente, les conté yo que cuando era chico, si algo me fascinaba era la filosofía, y en instrucción cívica aprendí, el profesor Valbuena me enseñó, me presentó a Sócrates, además de los demás filósofos griegos, y Sócrates para mí es el más emblemático, porque a partir de Sócrates, fíjense ustedes, con la dialéctica, la dialéctica, después la toma Hegel, después la toma Marx, y la transforma en la dialéctica materialista, y después el psicoanálisis, aunque a ustedes por ahí les parezca medio loco, pero el psicoanálisis plantea permanentemente estas preguntas y cuestionarse, para poder llegar un poco a la verdad. Y me acordaba esto de Sócrates, porque lo que les decía hace un instante, de que nuestro deber como periodistas es ser críticos, permanentemente críticos de la realidad social, porque si nos dejamos anestesiar y nos acomodamos, y se vienen todos los problemas. Miren, tengo una frase de Sócrates que está muy buena, referido a ser como así, como un tábano, permanentemente, y molestar, molestar permanentemente. Sócrates dijo, si me matan, no les será fácil encontrar a alguien tal que, para decirlo sencillamente, esté destinado por el dios de esta ciudad, a ser como el tábano para el caballo de raza, que es perezoso y necesitado de un aguijón. Ustedes necesitan un ciudadano que los acicatee, los persuada y los reprenda para ser los mejores. Si me matan, pasaréis dormidos el resto de vuestras vidas, a menos que Dios les envíe otro tábano. No vendrá fácilmente, creedme, así que, pues, guardadme. Le decía Sócrates cuando lo querían matar. Y esto es lo que, me parece que, es un poco el objetivo del periodismo. Y criticar a quien sea. Miren, si hay alguien que me da asco, asco, además de Real, y todos esos, todos esos programas que se dedican a ventilar de qué color es la bombacha de una modelo, o, este, si las medias de un actor fueron lavadas, además de Real, y todos esos programas que van después de mediodía por televisión y que son alienantes, asqueantes. Otro que realmente no me lo banco y no lo soporto es Tinelli. Tinelli es producto de Menem. Por eso que, cuando se habla de la farándula, se habla de la tinealización de la cultura, el esfuerzo, ¿no? ¿Todo el esfuerzo? No, no. Total, la chica, si tienen buen trasero y buenas lolas, pueden hacer el baile ahí con Tinelli. Bueno, Tinelli, entre otras cosas ahora, que siempre estuvo con todos los gobiernos, siempre estuvo con todos los gobiernos, lo critica a Macri, ¿no es cierto? Y sobre algunas cosas que dijo el presidente, yo, ustedes saben, no soy macrista, válgame Dios, va de retro Satanás, tampoco soy K, por favor, lejos de eso. Pero, bueno, lo carga porque Macri decía que estaba cansado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que esté cansado. Viene de tener problemas de presión, luego después se le hicieron una rotoscopía en la rodilla, ¿se acuerdan? Le sacaron un pedacito de meñisco. Tiene derecho a estar cansado. ¿Cuál es el problema? Bueno, Tinelli otra vez al orden del día, ¿no? Con, con este, acomodándose bajo todas las circunstancias. Y recordemos que Tinelli estuvo con Cristóbal López porque Ideas del Sur fue comprada en la época, en el gobierno anterior por Cristóbal López. Caramba, Cristóbal López, ¿con qué lo podemos asociar? ¿Con el arroz con leche? No, con la banda de infames traidores a la patria, con la banda de ladrones mentirosos que nos hicieron creer y sobre todo a los más pibes, le hicieron creer que estaban haciendo la revolución y lo único que estaban haciendo era tomar algunos aspectos del peronismo a algunos aspectos en beneficio propio. Pero bueno, esto forma parte ya de la historia reciente y tenemos que estar alertas. Vamos a pasar a otro tema. Hoy en día, y seguramente vos que estás escuchando y lo estarás viviendo, el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia general que estamos presenciando, la manera como se denosta a la otra persona, esta violencia está muy arraigada con cuestiones que tienen que ver con la intolerancia, el no reconocer al otro, el egoísmo, el egocentrismo. No reconocer al otro es, aparte, es patológico, ¿saben por qué? Porque uno existe porque está el otro. Imagínense, ustedes solos en una isla y nunca vieron a un humano, ustedes nunca van a saber que son humanos, van a pensar a lo mejor que son un mono o algo por el estilo. Entonces uno necesita del otro para poder tener la propia identidad y tomar del otro, interactuar con el otro. Bueno, pero cuando hay violencia de por medio, cuando hubo matrices violentas, cuando fundamentalmente nosotros los varones tenemos arraigado el patearcado, el machismo, el patearcado y el machismo que genera femicidios cada 30 horas una mujer muere en la Argentina víctima de femicidio, todo eso se genera con la violencia. Y hay algunas mujeres que pueden zafar, afortunadamente, y hoy en día a través de los medios de comunicación se socializa esta problemática. Yo quiero que escuchen ahora a EMI. Nosotros, además de pertenecer a las redes periodistas internacionales con visión de género, estamos adheridos a grupos, a grupos que trabajan mucho, sobre todo mujeres que trabajan y en este caso hay un grupo en el cual yo estoy abonado y que les he agradecido porque debo ser el único varón entre tantas mujeres, ese grupo es ¿Cómo saliste de tu pareja violenta? ¿Cómo saliste de tu pareja violenta? Entonces, quiero que escuchen a EMI que nos cuenta cómo hizo y lo que fue su convivencia con un tipo violento. Escuchemos, por favor. vamos a iniciar a partir de esta semana una serie de charlas de diálogos con, porque hasta ahora siempre venimos hablando sobre personas que están en situación de riesgo, vulnerables, que están atravesadas por un círculo de violencia. pero a partir de hoy y gracias a la generosa solidaridad de Adriana Moretti que armó o retransmitió ¿no es cierto? un grupo en el Facebook que se llama Adiós para siempre. ¿Cómo te alejaste de tu pareja violenta? Yo tomé contactos con ellos, creo que me parece que debo ser el único varón entre tantas mujeres, pero el objetivo es socializar información y estoy en línea con Emi que es una de las mujeres que nos contó su historia y vamos a charlar para ver cómo hizo, cómo pudo salir de ese círculo de violencia. Emi, ¿cómo estás, carazón? Hola, Toni, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto un gusto saludarte. Bueno, yo vi tu historia, pero la gente que nos escucha, no solamente acá en nuestra zona, en Chipolete, en Neuquén y la Patagonia, sino en el resto de la Argentina y en otras partes, no saben cómo fue tu historia. ¿Vos me podrías contar qué fue lo que te pasó? Vale, mirá, yo tengo 25 años ahora y a los 17 años conocí a un chico y me puse y me puse de novia, ¿no? Sí. Todo así como muy rápido, empecé una relación como muy así, ¿cómo te puedo explicar? Ideal, ¿no? Todo muy lindo, todo color de rosa, más a esa edad que cuando una, como que, bueno, está como más en la época más infantil, o sea, no tan madura como para reconocer qué le hace bien a una. Entonces, empecé una relación que duró en total seis años y medio. Ah, mira vos. A medida que estó pasando el tiempo, me empecé a dar cuenta que yo antes era una chica con autoestima, digamos, normal, digamos, tampoco creída, pero tampoco con autoestima baja, digamos. Vivías con tu familia, mamá, papá. Sí, con mis padres y con mis dos hermanos. Ajá, ¿y bien? ¿En tu casa bien? ¿Sin problemas? Sí, no, en mi casa bien. Digamos, no, nunca hubo violencia, ni nada por el estilo. Digamos, una familia tipo, media, digamos, que es una situación que, bueno, después que les cuento un poco la historia, la verdad que pasa que no podés creer que haya pasado porque uno se imagina que estas situaciones pasan solo en casos muy extremos, ¿viste? Sí, sí. Bueno, me contabas que tuviste... Sí, sí. Y bueno, que con el tiempo empecé a dar cuenta que mi autoestima era muy baja, que me sentía todo el tiempo muy inútil, que era algo que nunca me había pasado porque siempre fui como una persona muy... de hecho, mi familia me apoyó mucho para estudiar, empecé una carrera universitaria, mientras tanto. Y bueno, con ese tiempo, como con el pasar del tiempo empezó como un poco el tema de la autoestima a disminuirse. Después, otra de las cuestiones también que me fue pasando en la relación, que me empecé a distanciar mucho de mi familia, de mis amigos, ¿no? También todo como muy progresivo, en el momento no te das cuenta, pero te empiezas a hablar mal de tu familia, te empiezas a hacer sentir incómoda sobre cuestiones sobre tu familia, empiezas a querer acercarte menos, a charlar menos con tus amigos, y empiezas a hacer como una relación como muy, muy, por así decirlo, patológica o enfermiza, ¿no? Digamos, de dependencia con esa persona que, que nada, la verdad que nunca llegó a una violencia física, pero la violencia psicológica que ejercía sobre mi persona la verdad que era muy fuerte, ¿no? De insultos, de peleas, discusiones, aparte yo siempre fui una persona muy tranquila que no me gusta discutir, no me gustan las discusiones, entonces, por no querer discutir siempre terminaba dándole razón, diciéndole sí, 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 y terminaba como cediendo de a poquito, ¿no? ¿Ustedes no vivían juntos, era una relación solamente de noviazgo? De noviazgo, de hecho, vivíamos como bastante lejos, digamos, de lo que es distancia, pero igualmente, después con el correr del tiempo, como que me, me empecé a quedar mucho en la casa de él, como alejándome de mi familia, sí, me terminaba quedando los fines de semana, después con el tiempo, me terminó convenciendo de que dejé de mi trabajo, entonces dejé mi trabajo para depender de él económicamente, entonces ahí yo ya me quedaba más en la casa de él, he llegado a estar 15 días con mi familia, me aparecía en mi casa y estar como encerrada en su casa, directamente. ¿Y en tu casa qué te decían, tu familia qué te decían, vos los escuchabas? Bueno, lo que tienen con mi familia fue bastante particular porque como que no sabían qué hacer en esa situación, ¿no? Sabían, veían algo, pero no, 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 no se metían demasiado, no me preguntaban a mí tampoco cuando yo estaba sola porque había días que estaba sola acá en mi casa, pero no, no, la verdad que no, no me preguntaban mucho. Eso también, como que eso ni de vuelta, ¿no? Por un lado me sentía muy sola, entonces me terminaba refugiando en una persona que era totalmente dependiente, y por otro lado al refugiarme en esa persona me terminaba alejando de mi familia, ¿no? Sí, sí, se entiende. Y era como un círculo. Sí. ¿Tus amistades? Y bueno, nada. ¿Cómo? ¿Tus amistades? Mis amistades me decían, viste, me decían, che, eso no está bueno, no está bueno que, que te, por ejemplo, también la cuestión del control es muy común, digamos, me controlaba el Facebook, me controlaba el celular, con quién hablaba, con quién no hablaba, con quién salía, quién volvía, digamos, más allá de que no viviera con él, o sea, el control estaba igual. Claro. Entonces, mis amigas, o sea, obviamente, mis amigas lo veían, ¿no? Sí. Y me decían, pero bueno, yo me terminaba enojando, no me terminaba gustando lo que me decían, entonces preferían no decirme nada para no pelearse conmigo para la amistad, que, que para eso. así que un poco, un poco eso, así fue pasando como el tiempo, hasta que, bueno, yo me empecé a dar cuenta que, lo bueno, es que nunca dejé la facultad, eso es algo como muy positivo para mí, como que por mi personalidad, como cuando yo me pongo un objetivo, siempre lo cumplo, entonces como que la facultad fue algo que nunca dejé. Y terminaste, pudiste terminar. Y, como estoy estudiando trabajo social, ya estoy en las últimas materias a punto de recibirme. Ya hiciste, hiciste comunidad y familia, entonces, sí, ya. Hice todas, hice las materias así, que tratan sobre la familia, entonces hablaba mucho del tema de la violencia de la mujer, entonces yo estudiaba y leía y decía, ¿cómo puede ser que esté diciendo por un lado algo y por el otro está haciendo otro en mi vida? ¿De quién están hablando? Claro. Claro, tal cual, como algo externo, digo, bueno, capaz no es tan externo de esto que está pasando en la sociedad. Yo te preguntaba, perdón por la interrupción, te preguntaba cómo estaba compuesta, vos tenés todo el derecho de callar, cómo estaba compuesta tu familia, porque por lo general estas cosas tienen que ver o como que hay algún tipo de matriz, ¿no es cierto? que después uno la va analizando, no porque mamá o papá sean malas personas, sino porque hay determinadas formas, ¿no es cierto?, que generan una autoestima baja, una dependencia, no sé si este fue tu caso o si hoy lo podés ver eso así. Mira, relacionado a eso, te voy a comentar yo, casi al final de la relación empecé a hacer terapia, empecé a la psicóloga, el chico este con el que estaba me decía, no empieces la psicóloga, pues ya sé que vas a dejar, o sea que él, en parte, veía que algo, algo pasaba, pero bueno, como yo no me, sabía que había algo mal, pero no, no me podía salir de ahí, hizo bueno, voy a empezar a ir la psicóloga, para empezar a sentirme un poco mejor, obviamente que cuando arranqué la psicóloga era cuando estaba en la peor crisis, y te llanto casi todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí cuando empecé con la terapia, obviamente sí, también empecé a ver ahí cuestiones, ¿no?, más familiares, nunca hubo violencia, ¿no?, pero bueno, capaz de dependencia económica de mi mamá, de mi papá, o ciertas cosas que, que son propias de la sociedad, también, ¿no?, del machismo, de donde vivimos, que una, están como invisibles, cuando uno no las ve. Sí. Así que eso sí, lo puedo ir viendo y analizando a lo largo de mi vida, pero bueno, como con mucho trabajo interno y mucho tiempo, ¿no?, de un día para el otro. Claro, porque uno puede, este, no puede cambiar la historia, pero la puede resignificar, como decía Foro, ¿no?, mirarla desde otro lugar, ¿no?, el papá y mamá que nos tocó, es decir, este, por ejemplo, pero uno puede mirarlo, y antes de que, antes de que continúes con, con el, hablando de vos específicamente, ¿cómo era la familia de él? Mira, la familia de él, ahí sí se notaba como un poco más el machismo, y la mamá no trabajaba, estaba en la casa todo el día, tenía que cocinar para el padre, tenía que hacer todo para el padre y para el hijo, y, como ves, y bueno, y él trataba muy mal a la madre, y de hecho, él como que terminaba queriendo que sea igual a la madre, ¿no?, quería que haga las cosas en la casa igual que la madre, me quería tratar igual que la madre, claro, y no me fue la madre también, cuando teníamos discusiones, me defendía, porque se sentía como en un punto, veía la agresión que recibía yo, la veía en ella también, ¿no? Claro, en tu carrera, ¿ven matemáticas, en estadística, ¿no?, algo? No, muy poco, muy poco, no, porque la pregunta es, dos más dos, ah, sí, 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 totalmente, menos mal que la madre lo podía ver, pero claro, no tenía opciones para salir, ¿no?, lo económico, me imagino, la de ti. No, totalmente, no, aparte, una familia católica, entonces, ¿no?, también la cuestión esta de la, de la familia perfecta, que no se puede desarmar, ni desarmada de acá hasta la eternidad, ¿viste? Dios patria, claro, claro, totalmente, entonces, bueno, eso también pesaba mucho, en mi familia también, en mi familia católica, así que, también un poco, esa cuestión pesa. Bueno, nadie perfecto, ¿qué va a ser?, pero bueno. No, no, más vale, no, más vale, pero, pero bueno, esas cositas que uno se va dando cuenta a lo largo del tiempo, eh, que nada, que, que no están tan buenas, ¿no?, que hacen a, a la libertad de uno, y a, y a poder vivir de una manera más feliz, digamos. Y, y la terapia fue, digamos, la bisagra que te posibilitó a vos salir de eso? Sí, totalmente. Ajá. Sí, sí, porque, ¿cuánto tiempo de terapia? A ver, mira, la verdad que fue, como, muy, digamos, la, la psicóloga con la que iba me dijo, realmente, es una persona que va, como, muy adelante con sus objetivos, porque, oye, un año y, y meses, y, como que cambié. Un grado, un 360, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero, pero, bueno, sí, me llevó, por ejemplo, desde que arranqué la terapia, hasta que pude cortar con él, me habrá llevado, por ejemplo, ocho meses. Ajá. Para ir, y, y poder ir viendo diferentes cosas, para poder ir. Qué bueno, porque, realmente, cortando. Poco tiempo, te digo, porque hay gente que hace años que está y no puede, bueno, estas capacidades. Pero, bueno, igual también, creo que, tiene que ver también, un poco con, que, fueron seis años y medio de relación, de los cuales, cinco, que quise cortar la relación, ¿no? Está. Seguía igual, yo seguía, 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 pero, digo, también de haber sido un proceso interno previo que voy a haber tenido, que no, nunca lo vi, ¿no? pero, pero. Y, ¿cómo fue, cómo fue, digamos, el corte? ¿De qué manera se dio? ¿Hubo consecuencias cuando lo intentaste? ¿Tuviste problemas? Mirá, el, el cierre, el broche de oro, digamos, fue una semana que estuve conviviendo con él, que los padres se habían ido de viaje, y yo estuve en la casa con él, y, 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 bueno, nada, me trataba como si fuese una, no sé, como una sirvienta, una esclava, como su mamá, porque me, sí, tal cual, me decía, tenés que lavar los platos, ahora tenés que lavar la ropa, ahora tenés, venían los amigos de él, comían, y yo tenía que lavar las cosas, y una cosa totalmente, decía, y ahí me dije, yo quiero esto para mi vida, yo quiero esto para, o sea, si ya es así ahora, ¿cómo va a ser después, ¿no? Te recomiendo, tengo algún hijo, te recomiendo una película, no sé si la viste, te recomiendo, se llama Pasión Turca, ah, bueno, te la recomiendo, porque incluso en trabajo social está bueno, porque habla de esto, de cómo se llega a tal punto, decir, ¿qué estoy haciendo, no? Sí, sí, totalmente, totalmente, bueno, y ahí, esa semana, bueno, cuando, nos peleábamos, todo, bueno, qué sé yo, volví a mi casa, y ahí fue que decidí, bueno, no, esto no va a seguir para más, pero definitiva, ¿no? Porque ya había tenido mucho, nada para más y había seguido, dije, esta vez va a ser definitiva. Al principio intenté, bueno, de que sea de la mejor manera, bueno, que él me traiga mis cosas que yo tenía en su casa, yo le dé otras cosas que tenía acá, bueno, viste, devolver más cosas, y bueno, no, y fue como muy difícil, porque él no quería, no quería, no quería, y a tal punto que, que después me empezaba a molestar, me llamaba todo el tiempo, en el horario que él quería, y yo lo tenía que entender cuando él quería, y por suerte, la verdad que no, o que yo sepa, no, no me siguió en un momento, pero yo ya caminaba por la calle perteída, que me esté siguiendo, en una situación, ¿no? Entonces dije, bueno, no, acá hay que cortar, porque cuanto más sepa de mí, peor va a ser, entonces lo que hice fue bloquearlo de Facebook, bloquearlo del WhatsApp, no atender su llamada, sacar de Facebook a toda la familia que tenía yo, digamos, como amigos, digamos, y bueno, borrar todo rastro, que él no supiera absolutamente nada, ni le dije a mi familia, también a mis hermanos, que lo tenían en Facebook, que lo borren, que no, que realmente no sepa nada, para que pudiera respetar mi espacio, porque realmente me dije, ya un montón de veces había intentado cortar, de manera progresiva, no tan, y no había podido usar, entonces dije, si no corto de, digamos, menos de una, no, no voy a poder ser, así que, ahí fue, bueno, fue muy duro para mí también, porque, digamos, una persona que ocupaba, el 90% de, de mi tiempo, ¿no? yo dependía de él, a pasar a no saber nada, y no saber nada de su familia, fue muy duro, pero supe que era lo mejor para mí, digamos, no, no, en ese sentido, siempre supe que, que por más que me costara, y por más que me pusiera mal, era lo mejor para mí, porque no podía seguir viviendo así. ¿Y ahora tenés una familia, armaste una nueva pareja? Sí, después, bueno, después de ese tiempo, como que también me tomé mi tiempo, ¿no?, para estar sola, para hacer las cosas que me gustan, para, para mejorar yo como mi autoestima, y, y nada, reconocerme un poco más de vuelta, y bueno, después de un tiempo, conocí a una persona, a mi actual pareja, y que, la verdad que tenía muchos miedos, ¿no?, porque, digamos, esto no es de un día, del otro corté y ya está, después te quedan como los miedos, y las cosas que uno tiene que seguir, como trabajando, pero, pero bueno, también de vuelta, como que con terapia, yo he trabajado mucho esto de, ¿qué quiero en la otra persona, ¿no? Sí. Porque el problema no era ese chico en sí, sino también lo que yo había permitido, que ese chico haga conmigo. Claro, el problema no es el otro, es uno, claro, es uno. Exactamente, entonces, bueno, no, a partir de que yo pude también, eh, quererme a mí misma, y, y ver qué cosas me gustaban hacer, qué cosas no, eh, a partir de ahí pude tener una pareja que realmente, eh, me respete, que podamos, eh, vivir bien, eh, digamos, él siempre me dice, yo voy a ser feliz, en la medida que vos también seas feliz, digamos, ¿no? Y yo le digo otra vez, o sea, si él no hace cosas que me gustan, él no va a ser feliz, y yo no voy a ser feliz así. Claro. Este, está bueno, ¿no? Buscar la felicidad del otro, y de uno mismo también. Está bien, no hay egoísmos, ni hay manipulación. ¿Cuánto hace que estás en pareja, Amy? Y ya un año y medio. Ah, bien, bárbaro. Y un año y medio ya estamos viviendo juntos, así que, qué bueno. Muy felices. Este, y nada, lo que a mí me gustaría también, como, decir, ¿no? Que a veces, que me pasó mucho también, de darme cuenta de un montón de frases, de canciones, ¿no? Desde la sociedad de vuelta, en la que vivimos, que, que comentan mucho, ¿no? Él, no puedo vivir sin vos, sin vos no soy feliz, vos me completás, ¿no? Es decir, uno es feliz, uno tiene que buscar su felicidad, por sí mismo, y después, a partir de ahí, poder encontrar con quien compartir, el, el camino de la vida, pero, realmente, creo que, que uno tiene que velar por su felicidad. Exactamente. Eso es algo como, muy importante. lo que pasa es que no todo el mundo puede verlo, con la claridad, ni tiene los medios, a lo mejor, para poder hacer terapia, y las, las situaciones son distintas. Bueno, yo me alegro muchísimo, me alegro porque, no repetiste la historia, ¿no? Y eso ya es un, es un paso fundamental. Así que, y, y, otra cosa también que te quería comentar, que casualmente, esta semana, me pasó algo muy, si tenemos tiempo, te cuento, ¿no? Tenés un minuto, dale. Dale, eh, me habló, la actual pareja de mi ex, por Facebook, no sé cómo me encontró, él me contactó, porque yo no sabía quién era, y me habló para decirme que ella estaba muy mal, que, que la estaba pasando muy mal, que no sabía lo que hacer, que si, que yo, yo qué le podía decir, que yo lo conocía más a él, y realmente fue un shock, porque encima justo sabiendo que iba a contar esta historia por radio, ¿no? Como que me movilizó mucho, y me pasó decir, bueno, ¿qué hago, no? Porque no, no, le di, le hablo, no le hablo, no quiero volver a tener contacto con él. Y bueno, lo que le dije fue igual decirle que yo había sufrido violencia psicológica, que ella se quise si, si era feliz o no, si no podía hablar con su familia, que si, por más que lo criticaran a él o la criticaran a ella, lo hacían por su bien, que se acerque a su familia, a sus amigos, y eso me dejó también un mensaje muy importante, que es que entre las mujeres y, bueno, y a familiares también, ¿no? Ayudarse, porque eso es muy importante. Ser solidario, exactamente. Ser solidario, si no, no darle la espalda, porque no es que la persona lo hace a drede, yo que lo pasé, lo veo, digo, no es que lo hice a drede, que me alejé de mi familia, de mis amigos, sino que es una situación que se da por la justicia en que vivimos, y bueno, está bueno ayudar a la otra persona, porque no la está pasando bien. Y lo estás, lo estás haciendo ahora. Esta noche, cuando subimos el programa, te lo vas a tener ahí grabado, así que te agradezco mucho, Emil, el testimonio, en este momento le estás ayudando a muchas chicas como vos, así que te agradezco, qué bueno que estés bien, y te mando un beso muy grande, ¿sí? Bueno, gracias, Tony, un beso grande para vos también, y gracias por darme el espacio para contar mi historia. Por favor, un cariño, chau, Emil. El grito del silencio, con Tony Migranelli. Dicen que un vagabundo no puede sustituir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andan dos por mi mente en el mareo, y no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna, mis amigos serán, el sol de la mañana mil cuartas me darán, para vivir y resistir. Y el marco de un vagabundo no puede sustituir, por eso creen que voy a morir. No sabéis que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré, yo jamás puedo morir. Me alegro de que estén allí, y me parece que hasta acá llegamos, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.